Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Contra viento y marea, así voy caminando Mil batallas ganando, pues tengo un capitán, que es Jesús el Señor Contra viento y marea, así voy por la vida Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando, boga a boga mi barca No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación Si aceptas a Jesús, si aceptas a Jesús, en tu corazón Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación, si aceptas a Jesús, en tu corazón Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto desde acá, desde el sur de la ciudad, junto a la montaña Acá donde el aire canta y el frío se siente, bueno siempre hemos dicho eso, hoy no se siente frío, verdad Ayer sí, hoy no, está muy Está medio raro el clima, mi estimado Felipe Muy caluroso hoy Yo creo que vamos a tener que ir a la playa por si Digo, ya hay que sacrificarnos Ya perdes, hay que sacrificarnos, dice acá mi estimado Joaquín Muy sacrificados los muchachos Bueno, está bien, gracias a Dios Porque él es bueno y su misericordia es nueva cada mañana Les saludo con mucho gusto a usted que ya se despertó, que ya está levantando O que ya está trabajando también, muchas gracias Gracias a Dios por su vida Mi estimado Felipe, ¿cómo estás? Pues muy contento pastor, buenos días, dándole gracias a Dios por un nuevo día Que el Señor nos deja vivir y pues este privilegio grande y maravilloso Que nos da de poder conectarnos a través de estas ondas de la radio con la gente que ya decía está en sintonía con nosotros Que bueno, bienvenidos a esto que es Tiempo de Despertar Muchas gracias, gracias a Dios por su vida, querido amigo Usted que está cumpliendo años, felicidades Usted que ya se despertó y ya está tomando su café Pues, no, a ver, sí Compartas Sí, sí, sí Y también está Joaquín Joaquín, ¿cómo estás? Buen día Muy buen día, pastor Pues mire aquí, dispuesto a escuchar la palabra de Dios Y saludando a toda la gente que nos escucha por ahí Muchas gracias, gracias a Dios por sus vidas Qué bueno, qué bueno que ya se despertó, ya se levantó Y empezamos esta mañana encomendándonos a Dios como lo hacemos todos los días Mire, yo le he dicho, siempre que usted empiece encomendándose a Dios Orando, clamando por su presencia Estando en su presencia Las cosas van a ir bien Cuando nosotros empezamos bien, corremos el riesgo de terminar bien Corremos el riesgo de terminar bien Pero si empiezan mal, dicen, no tiene por qué acabar bien, ¿verdad? La verdad es esa Por eso cada mañana nos encomendamos a Dios y empezamos dándole gracias Y por eso hagámoslo juntos esta mañana con Felipe Y le decimos, padre, muchas gracias por este día, por esta nueva oportunidad Que nos das, señora, a un nuevo día Gracias, amado y santo Dios, porque tú has sido bueno con nosotros Nos has colmado de bendiciones, Señor Y por eso en esta mañana agradecidos estamos aquí delante de tu presencia Pero a la vez pidiendo perdón y clamando por misericordia, Señor Por aquellos errores que hemos cometido, Señor Y que sabemos que no está bien delante de ti Más en este momento, Señor, nos postramos delante de ti Diciéndote, perdónanos, límpianos de toda maldad, Señor Pero también queremos que nos uses para llevar estas buenas nuevas, Señor A toda aquella persona que se despierta con una situación difícil en su vida Con algún problema, Señor, en su cuerpo Mi Dios, ten misericordia de ellos y de nosotros también Y en esta mañana pedimos que abra nuestro entendimiento Que nos da revelación de lo alto Para poder comprender las Escrituras En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias Y pedimos también una bendición muy especial por nuestros gobernantes Porque tu palabra dice que clamemos por ellos, Señor Y por eso te damos gracias en esta mañana Bendícelos al igual que nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Así es, queridos amigos Pues buenos días, felicidades a todos los que cumplen años Le decía yo hace un momento Y bueno, pues tenemos unos teléfonos aquí en cabina Para que usted nos marque esta mañana Y podamos estar en contacto con ustedes En vivo y en directo Allí están nuestros teléfonos Claro que sí, Pastor En cabina 324-4466 Y solamente para mensajes o WhatsApp 44-33-2505-68 Llámenos, por favor Gracias, gracias a Dios por este nuevo día Debemos estar agradecidos Porque Él es bueno y su misericordia es nueva cada día Así que estamos muy, muy contentos esta mañana Porque si usted no tenía más por qué estar contento Dele gracias porque está vivo Así es Luego a veces vemos más las cosas negativas Vemos más aquello que nos falta que lo que tenemos Tiene salud Tiene casa donde vive Tiene que comer Ya, dele gracias a Dios por ello O sea, nuestro agradecimiento debe ser siempre para con Dios Y hoy estábamos preparando Estaba para compartir con usted un mensaje Y te anda rondando por ahí en mi corazón Y en mi cabeza este mensaje Y yo le he puesto así El enojo Le iba a poner otro título Los enojones Pero póngale el enojo Y no se enoje, por favor Porque la verdad es que a veces nos toca La palabra de Dios Y nos pega duro No es el pastor No es que tiene una camarita ahí en su casa Para ver No, no, no Pero yo le pregunto a usted esta mañana Y contésteme usted sinceramente ¿Usted se llega a enojar? No, no, no O es un pan de Dios O es un dulce O un dulce medio amargoso También También, ¿verdad? La verdad es que somos así De carácter fuerte Decía mi estimado pastor Elías Magaña De carácter fuerte No, no, no es carácter fuerte Es carácter feo Y sabe por qué es feo Por enojón Por eso Por eso Y si Dios toca su vida esta mañana A través de la palabra Deje que Él haga la cirugía, hombre A veces ahí estamos nosotros No, no, no No le mueva aquí No deje que Dios obre en nuestras vidas Y de eso precisamente vamos a hablar En el capítulo 14 del libro de los proverbios Y es el versículo 17 Y vamos a empezar por ahí Porque yo le decía Enojarse no es difícil ¿Sabía eso? Enojar Cualquiera se enoja Y se enoja Pero fácil Ahora, hay unos que son de mecha corta Y otros que ni siquiera mecha tienen Sí, sí, sí Yo conozco por ahí dos que tres Que dicen No, yo soy de mecha corta Le digo ¿Cuál mecha corta? Si tú no tienes mecha Tú ya estás enojado Toda la vida Toda la vida te la pasa enojado Y a poco no es cierto Que a usted le enciende Que por ejemplo Un día Este Yo le digo Usted va manejando En el periférico O en las calles Y se le cierra otro carro O se le adelanta Ajá O usted iba Iba Este Estaba en la panadería Iba a agarrar ese pan Y era el último que había Y se lo ganan No, no, no Y usted dice Dios te bendiga Sí, sí, sí ¿Verdad? La palabra muy común Muy común, sí Y a usted le toca el claxon cinco veces Entonces, lo que usted le está diciendo Dios te bendiga Sí, sí, sí ¿Verdad? Entonces No, pero Pero nos enojamos con mucha facilidad Yo no sé, Felipe Si tú te enojas Pero Pero este es su servidor Hay veces que se enciende ¿No? Te parece Parece castillo de De fiesta De pueblo Por todos lados Le salen chispas Por todos lados Le salen chispas ¿No te gustaba a ti Meterte a las luces De los castillos? Sí A mí sí me gustaba Yo creo que Yo creo que en mi otra vida De recién muy travieso Hoy que soy muy tranquilo Pero Pero Sí me gustaba Ir ahí Y andar En las fiestas Lucecitas Por ahí Todas las chispas De las que le andan Bueno Yo espero que usted Tampoco ¿Qué dice este versículo? Dice El que fácilmente se enoja Hará locuras Y el hombre perverso Será aborrecido Guau Dice este La primera parte Del capítulo Catorce De Proverbios Del versículo diecisiete Es el que estamos leyendo Dice El que fácilmente se enoja Hará Locuras Guau Si es cierto Lo ciega Exactamente La ira te ciega Si ahora Hay ira santa No es cierto No es cierto Porque Dice Si Dios se enojó Ah Sí Pero Dios es Dios Y Y Y Dice La palabra de Dios Que No hay justo Ni a uno Uno solo El El enojo de Dios Es por celo Por Por amor Por preservación Y usted no se enoja Por amor Queremos destruir Lo que es en los Exactamente Sí Es la diferencia Que podemos encontrar Entre lo que es Dios Y lo que es el hombre El ser humano El hombre quiere destruir Dios quiere Construir El hombre quiere Tumbar Dios quiere edificar Sí O sea No hay No hay famosa Ir a santa Ni hay coraje santo Santo coraje Sí Pero Y santo El ojón No No vea a nadie Dice Que se va a ver Va a ver No le diga a su esposa Te están hablando O a su O a su esposo No te están hablando No Esta mañana Dios está hablándonos A cada uno De nosotros Porque le digo Todos Todos Pasamos por ahí Ahora Una cosa Es tener La habilidad La habil Quiere decir Debilidad O sea Es fácilmente Sí Otros Enojarse Algunos son más sencillos De enojarse Otros aguantan un poquito más Dice Oye No te da coraje Que te hagan Entonces No Ya entendí Y para qué me enojo Entonces No voy a sacar nada Sí Es que ya tiene un poquito De experiencia ¿Verdad? Sí 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 Y qué es lo que te lleva A A A dónde te lleva El enojo El enojo ¿Sabes qué? Lo primero que te causa es Te vas a dormir Sin cenar No Es decir Si usted se enoja Lo primero que haces Ya no quiero No, no, no Eso No tienes hambre Mi amor No, no tengo hambre No Sí Está muriendo Está muriendo de hambre Pero está enojado Está enojado el Nerón Siempre yo le he dicho Que es el Nerón ¿Sabes? Y estamos enojados Y nos vamos a comer Digo, a dormir Sin cenar Sin comer Y Y Y sin Y sin lo demás también Sí Sí, sí, sí Y entonces El enojo Te roba el alimento Dice Lo peor del caso Oye Y ahora vamos a pasarlo Al área espiritual El enojo Con Dios O con los siervos de Dios O con los hijos de Dios A dónde te lleva A perder el alimento Ya no voy a eso Ya no quiero ir Fuente de vida Ya no quiero ir a fuente de vida Y ya no quiero ir Tiempo de despertar Ya Me enojé ¿Por qué? Porque el doctor dijo algo Que a mí no me pareció Y como lo dijo Me enojé Y ahora ya no lo escucho Es el problema O sea, tú lo que estás dejando Es el alimento espiritual Problema mío Pues no No es O sea, o a lo mejor Sí Y yo me las voy a tener Que ver con Dios Pero tú Estás dejando De alimentarte Ya no quieres ir a la iglesia No quieres leer La palabra de Dios No quieres orar No quieres congregarte Ah Por enojón Es que si hubieras Como me trataron Este domingo que fui Me trataron mal La verdad es que No servía el elevador No Y mire Y son detallitos Los que Los que te hacen enojar Te sulfuran Te sacan De tus casillas ¿Sí o no? Sí Entonces el enojo Te roba el alimento espiritual Y ya no quieres saber Nada más El enojo Nos hace Dice este versículo Diecisiete Hacer Dice El enojón Hará locuras ¿Sí? Así que si usted Conoce un enojón Va a ser locura Sí, sí, sí Y si usted No ha visto ningún enojón Últimamente Veas en el espejo ¿Sí? Sí, sí Y si acuerdas de Faraón La historia de la Biblia Cuando Moisés llega a Faraón Faraón Le dice Moisés le dice ¿Sabes qué? Vengo por el pueblo Nos vamos a ir Lo voy a llevar Al desierto a adorar Y pues quiero que les des permiso Y dijo Faraón Sí, cómo no Con todo gusto Así, ¿verdad? ¿Verdad que no dijo eso? No, no ¿Qué pasó? No, dijo Pues fuera de mí Que los deje ir Se enojó Se enojó Dijo Ah, ¿y tú vienes a Ah, ¿y tú quién eres? Le dijo la pregunta ¿Y tú quién eres? Y dice Pues yo soy Moisés ¿Y quién es Moisés? Dice Pues un enviado de Dios ¿Y quién es tu Dios? Dice Porque Dios siempre va a tratar con nosotros A través De la gente más sencilla De la gente más humilde Que usted pueda ver Sí Dicen Dice Un versículo Que no está en la Biblia Los niños y los borrachos Siempre Dicen la verdad Siempre dicen la verdad Sí 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 Siñol Siñol Y este pues que está Tan alizón Tan alizón Y este que se sentía Este griego Con su nariz Con su nariz griega Y está bien Narizón Sí Sí Y el niño Y el niño le dice Sí Y lo Y lo saca Y lo hace enojar Sí Es que a veces hasta las verdades nos molestan No Pues Dicen que la verdad no peca pero Pero incomoda Se incomoda Sí Sí Es cierto Entonces cuando usted Cuando a usted le toca gente sencilla Gente Sí Te saca Te saca Te saca de tus casillas Te hace enojar Y es que luego suceden detalles que muchas veces Bueno a lo mejor no lo han visto Yo lo he visto en gente que se enoja hasta porque otra persona no se enoja Ah sí Le provoca y le provoca y lo ve muy tranquilo y se molesta la persona Sí Es lo que te digo O si a veces uno Dice No yo Pues sí ya sé que se enojó Papá que me enojó Pero ves que te está tratando mal Mira papá Que no ves que Cómo te trata esa gente Y no Y mira A la vuelta a la esquina nos encontramos otra vez No pero es ahorita Y ahorita me las va a pagar Ah Sí ¿Sabe qué? El Peyton era con él Pero el otro Se enfureció Se enojó Y ya está sacando chispas Sí, sí, sí Está peor que el castillo Sí, sí Así que Entonces le decía yo Faraón Llegó y le dijo Y digo Moisés llegó con Faraón Y le dijo Pues déjame sacar Al pueblo Al pueblo Dijo no Y se enojó Se molestó mucho Y usted sabe Que cuando Dios quiere hablarte Dios no No Muchas veces no lo va a hacer a través de De una gran revelación Sino a través de una gente muy sencilla Dios te Como dije Te pone gente a tu nivel Y lo primero entonces que pierdes Por enojarte es el alimento espiritual Yo dije el alimento natural Pero el alimento Estamos hablando de algo espiritual Por eso Este Yo quiero que usted comprenda ¿Qué es lo que te ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te causa el enojo? Número uno Pierdes el alimento espiritual Pierdes la palabra Número dos ¿Qué te quita el enojo a tu vida? Los amigos Te quedas sin amigos El enojón Ya no tiene amigos Dice ¿Sabe qué? Yo con eso no me junto No, no, no Es bien enojón Y siempre anda buscando pleito Y la verdad yo No, no me gusta Sí Sí Entonces Cuidado Cuente a sus amigos Y si no tiene ninguno Vea su carácter ¿Por qué? Sí Su temperamento Es que yo así soy Y así nací Y dice Ah, santo Dios Sí, sí, sí Soy chiva y qué Y me voy a decir Me voy a morir No, pues puede ser lo que quieras No Tercero ¿Qué otra cosa pierde? Pierde ¿Sabes qué pierde? El enojón El respeto ¿Sí? El enojo Te hace perder El respeto ¿Sí? Te Mire Cuando tú Te enojas Y te sales De tus casillas Ya No No respetas nada Y alguien que no respeta Pierde el respeto Sí Y a ver casos de estos Oiga Gente Pues que se supone Se supone Muy preparada ¿Sí? Estamos hablando De gente Que Que Está haciendo Un Un posgrado Un O sea Ya estudió Hasta la universidad Terminó Tiene una licenciatura Ahora después de esa licenciatura Ha hecho un posgrado Y como en el caso de la medicina Son otros tres o cuatro años más Para tener una especialidad Y todavía después Eso si quiere hacer otro Posgrado Una subespecialidad Te tienes que echar Otros dos Tres Cuatro años ¿Sí? Bueno Pues uno dice Esa gente Pues ya debe tener experiencia Es tranquila No maestro Yo llegué a ver Gente que se agarraba Los trompones Allí Allí en el quirófano Hijo No es posible Se supone Pobre del enfermo No el enfermo Ya se quedaba Allí a un lado Espérate Espérese En primera fila Se echaba el round Sí, sí, sí ¿Quién va ganando? Le decía Al anestesiólogo Usted cállese Espérese Usted no diga nada Cierto Usted ha visto A los políticos Ha visto Cómo se pelean Sí Que no se agarra Algunos Hasta los golpes En la cámara De diputados Oiga Se agarraron A los A los golpes Sí, sí, sí Oiga Uno dice No es posible Y en todo Se ve mal En todos En todas En todas En todas Las personas Pero En una mujer Se ve todavía Un poquito peor Yo no No soy misógino Ni tengo nada Contra las mujeres No, no Al contrario Sé que son La creación De Dios Y la Biblia dice Que si tú tienes Algún problema Con tu mujer Tus oraciones No pasan del techo No llegan al cielo Así que más vale Que usted esté bien Con su mujer No se enoje No se enoje Con ella Sí Pero Mire Le voy a platicar Este A una Una persona No voy a decir nombres Pero Muy conocida Aquí en la ciudad Una Este En nuestra ciudad Muy política Y un día Yo estaba Parado Este Allí afuera De 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 mi consultorio Iba yo saliendo De mi consultorio Iba una Una ¿Cómo se llama? Una marcha Que es muy raro Que aquí en Morelia Hay marchas Sí, sí Es muy raro Muy pero muy raro Pero una de esas Iba allí Y iban gritando Este Sus arengas Y su Y su grito De guerra Este Y dice Esos burgueses Y yo me salgo Justo en ese momento Y para ellos Burgues Todo aquel que lleva Que trae corbata Su servidor Traía una corbata Cosas del destino Sí, sí, sí Pues Oiga Todas sus arengas Eran contra mí De esta señora Sí, sí Y 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 No voy a decir No voy a decir más Pero empezó A hacerlo personal Y yo le dije Señora Si yo ni la conozco A usted Le dije Póngase a trabajar Ah No hubiera dicho eso No No, no, no Santo Dios Ya no me la acabo Es hora de que todavía estoy oyendo ¿Sabes? ¿Sabes? Son personas Que pierden el respeto Número uno Pierde usted El alimento Desde el alimento natural Si usted se enoja Ya no comió Sí Ya no comió Número dos ¿Qué le dije? ¿Qué pierde? ¿Qué le dije? Número dos Usted pierde sus amigos Se queda sin amigos Un enojón Se queda sin amigos Número tres Pierde el respeto Ni respeta Ni lo respeta Ni lo respetan Cierto Sí Oiga Lo peor del caso Es que Hasta en la iglesia Ya se pelearon Y uno dice Oiga No es posible ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Ya se peleó Con los amigos Con los que Iba Sí Salió De pleito ahí Y Y como ya salió De pleito Y ya está enojado Le dije Perdió el alimento espiritual Perdió a sus amigos Esos amigos Que le ayudaban Que le bendecían Ya los perdió Porque usted Perdió el respeto Wow Entonces Tengamos cuidado ¿No? Porque ¿Sabe quién es el que Está haciendo todo esto? Porque Es uno Pero obviamente Hay alguien que te está picando ahí ¿Sí? Que te lo traes en el hombro Del lado izquierdo Sí Sí Yo no sé Si usted se da cuenta Pero Pero Hay veces que uno No quiere enojarse Pero te salen los detallitos Justo te pican Donde 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 te duele ¿Sí? Y lo que te Lo que te hace brincar ¡Ay! Sí Sí Es un reflejo Casi ¿Sí? Y entonces El diablito Que sabe bien Que es lo que te molesta Te lo va a poner enfrente Ah Se sabe que Esta señora Que es tu vecina Es la que te hace enojar Te la va a poner Todos los días Allí enfrente Es más Te va a echar la basura Sí Acá a este lado Sí Sí O la suegra Va a llegar a tu casa Si no la quieres Sí Sí Si la amas mucho Ese día ni va Sí Sí Pero si no Santo Dios Tu cuñada Esa que Ah va a llegar Se van a encontrar Dice Es lo que Decía Decía mi madre Un dicho Lo que no Lo puedes ver O no lo quieres ver En tu casa Lo has de tener Sí Sí La sabiduría del pueblo Sí Entonces Querido amigo Lo vuelvo a repetir Lo primero que pierdes Es el alimento Lo segundo Son los amigos Lo tercero El respeto Sí Ahora ¿Qué dice Segunda de Timoteo? Capítulo 1 Versículo 7 Y Le voy a decir Que El diablo Te va a tocar Donde te afecta Donde más te duele Donde sabe Que te va a hacer enojar Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Este versículo Dice Dice así ¿Te lo tienes? Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Dominio propio Esto es el antídoto Contra el enojo ¿Sí? El enojo es un veneno Y un veneno Que pocas veces Va a hacer efecto Con quien te enojas Es un autoveneno ¿Sí? Porque el que El que se enoja El que se enoja Pierde Pierde Y lo sabemos El que se enoja Pierde Y si tú estás enojado Tú eres el que Vas a salir afectado El otro A lo mejor Ni cuenta Te ignoró Dijo Ahí va la loca Está bien Y la loca Ahí va Y tú vas Chispas Rayos Y centellas Y el coraje ¿Sí? El enojo Ahí está Carcomiéndote Pero dice la Biblia Que nosotros No tenemos Dios no nos ha dado Un corazón cobarde Porque fíjate Que el que se enoja Es un cobarde Es el cobarde El valiente Enfrenta bien Sus problemas Sus situaciones Pero el cobarde No Entonces Dice Dios no nos ha dado Espíritu de qué De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Ajá Dios nos ha dado eso Que se llama Dominio propio Poder Amor 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 Mire El amor Todo lo vence Todo lo puede Todo A ver Si no póngase A leer Primera Corintios 13 Ajá Y de veras Le platico De mi amigo Ya se lo he platicado Muchas veces Pero Se lo vuelvo a recordar Por no más Porque Me acordé De esto ahorita Mi amigo Se llamaba Se llamaba El camello Le decían El camello Era un médico En la ciudad de México Que traía un bocho Y pues No nos alcanzaba Por más Éramos estudiantes Y Y circulábamos Por el Por el Este Circuito Interior Íbamos en el Circuito Interior Y Y mi amigo En su bocho Se le cerró Alguien Un carro Pues obviamente Mejor que Y el otro Al ratito Nos alcanzó Y se emparejó Y le empezaba A decir De cosas Y mi amigo Muy tranquilo Este Se pone Se pone así Como Como artista Como Como este De estas De estas De estas Gentes Famosas A mandarle Besos Y aquel Le gritaba Y le decía Te voy a pegar Te voy a hacer esto Bueno Y otras cosas Y este Le mandaba besos Y no se le cruza Así Nos hizo parar Y Y Y Y me dijo Este Esta listo Porque Y le dice Y se baja El otro Y le dice No te iba a pegar Pero por Ya Ya sabe Por qué Por eso Si te voy a pegar Mi amigo Camello Que medía Como dos metros Se desenrolla De su bocho Se sale del bocho Y aquel Que medía Como unos 60 Igual que su servidor Lo ve de grandote Y dice No yo también Te doy un beso Sabe El dominio propio Te va a librar Si El amor Si Dice No nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder Dios nos da poder Para vencer eso Para vencer el enojo Pero El enojo Te lleva a hacer locuras Voy a ir a una pausa Y regreso No le cambie Esto es tiempo de despertar Volvemos en un minuto Llámenos Tenemos unos teléfonos Teléfonos en cabina 324-4466 Y solo para mensajes O whatsapp 4433-2505-68 Llámenos en esta mañana Volvemos en un minuto Todo le es posible Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Continuamos Continuamos Queridos amigos Muchas gracias por acompañarnos En esta mañana Dios le bendiga Espero que no se haya enojado Estamos hablando Estamos hablando Acerca del enojo Dice Ya en el libro De los proverbios Capítulo 14 Versículo 17 El que fácilmente Se enoja Hará locuras ¿Sí? Eso es una vidria pura Se nos está diciendo Nada 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 extraño Que Yo le dije Que Tres cosas se pierden Número uno El alimento Usted pierde Se deja de comer Por enojarse Y si come Le hace daño Hasta diarrea Le va a dar Sí Segundo Pierde amigos Pierde la amistad Sí Mucha gente dice No Con este cuate Yo no voy ni a la esquina Maestro Eso es Por enojón Y Número tres Pierde el respeto A los demás Y a sí mismo Y el respeto a sí mismo Es todavía peor ¿Por qué? Porque eso le va a causar Más problemas Número cuatro ¿Qué es lo que usted Está perdiendo Cuando se enoja? Es lo que se pierde La salud Fíjese El que se enoja mucho Se enferma mucho ¿Sí? Pierde su salud Entonces Es importante Que nosotros Nos demos cuenta ¿Se acuerda De aquel hombre Que Creo que es Allá en Segundo libro De los reyes Capítulo cinco Se llamaba Naaman En el versículo Creo que es el once Por ahí No me acuerdo Donde está Todo enojado ¿Qué dice? Y Naaman Se fue enojado Diciendo ¿Enojado? Se fue enojado ¿Qué dice? Diciendo ¿Qué? Diciendo He aquí Yo decía Para mí Saldrá él luego Y estando en pie Invocará el nombre Del Señor Su Dios Y alzará su mano Y tocará el lugar Y sanará la lepra Fíjese Este hombre Era un hombre Poderoso De Siria Y era un Era un varón Que Acostumbró a mandar Entonces Síguese Otra vez Dios siempre va a mandar Gente sencilla Y gente humilde Para llamarle la atención Ponga mucho cuidado Porque si no Le va a tocar repetir el curso ¿Aprobado o no aprobado? Dice ¿Pasó o no pasó? Y cuando no pasa ¿Sabe qué? Le toca repetir Repetir grado Entonces Allí en la casa De este Naamán Había una sirvienta Una muchacha Que trabajaba Era hasta esclava Creo Por ahí Y entonces Ella le dice A su A la esposa de Naamán La sirvienta Le dice Si el Señor Si el Señor Naamán Es el Señor Corajudo Es que era Corajudo Puedo estar enfermo Sí Como 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 Se llama General del ejército Enojón Entonces Entonces Le dijo Si fuera Allá Israel Hay un Hombre de Dios Un profeta Y él lo sanaría Dice Y tú Como sabes Pues yo viví allá Yo soy de allá Y pues Y muchas veces Yo voy a Fuente de Vida Y yo veo milagros Si él fuera allá Yo estoy seguro Que Dios haría un milagro Y el enojón Escucha hablar de eso Y dice Bueno Pues No Yo sí Yo tengo todos los médicos Aquí Sí Era Como yo le he dicho aquí Era Juan Era importante Sí Entonces Don Juanito Le decían Entonces ahora Don Juan Quiere Quiere hacer las cosas A su manera Pero ya Como está Perdido Entonces Enfermo Dice Está bien Voy a ir allá Y se va Y el profeta Que le Lo recibió Ni lo recibió Ni caso Le hizo Le dijo Díganle que se vaya a bañar Allá al río Chiquito Sí Allá Al río Allá Al solidaridad Allá Que se vaya a meter a bañar No hombre ¿Cómo me voy a meter a bañar Si está el refeo? Si de bañar se tratara Me bañaba allá En los ríos De mi tierra Allá Si están bonitos Pero aquí este La verdad Bueno no estaba tan feo Como el de nosotros Pero 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 si estaba como el Nilo ¿Cómo? Ni lo huelas Sí Sí Entonces Ahí está Y se va todo enojado El enojo Te hace perder La salud De veras Muchas enfermedades Vienen Por enojarte Y Y entre otras ¿Qué usted sabe? La gastritis Las úlceras Sí La artritis Y hoy el cáncer El cáncer Guau Es peligrosísimo Sí Entonces ¿Te enferma? ¿Cuántas gentes están estresadas hoy? La mayoría ¿Y sabe por qué? Por enojarse Por enojones Sí Entonces Dios nos está hablando Claramente O sea Yo creo que Este mensaje No era para usted Era para mí Ah sí 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 ¿Sabes por qué? Porque El pastor Él se enoja Sí Pues entonces Aplíqueselo usted Sí señor Sí Mire Dice allí Santiago 1 19 Búscame esa cita Por favor Le voy a decir una cosa Muchas veces nosotros Nos enojamos No solamente Con la gente Sino nos enojamos Contra Dios Ese es el peor Peor de nuestros enojos Enojarnos Pelearnos Con Dios ¿Alguna vez usted se ha enojado Con su jefe? Estoy hablando del jefe de trabajo Estoy hablando del jefe que manda Sí Sí ¿Se ha enojado? Yo sí ¿Le ha ganado alguna vez Al jefe? No El jefe nunca pierde Sí El día que está a punto de perder Lo corre Punto Ya Se acabó No pierde Ah Y si nos enojamos con Dios Y queremos ganarle a Dios Hágame el favor Sansón Sí Sí A ver Léeme ahí Versículo 1 Digo capítulo 1 Versículo 19 de Santiago Dice Por esto mismo Hermanos Todo hombre Sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para airarse Tardo para enojarse Dice ¿Sabes qué? No te enojes Espérate Aguante Aguante Sí Aguante No se enoje Soporte Le van a ofender Le van a decir Pero si usted Todo lo lleva Con ese espíritu Que dije De poder De amor Y no de cobardía Sino de dominio propio Usted va a salir vencedor De venas A veces no lo entendemos Pero aquí la palabra de Dios dice Que Es como Como termina Dice Todo hombre Sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para airarse Dice Escucha mejor Escúchelos Mira muchas veces Te traen quejas Sí Te traen queja Avanza Por problemas Y te vienen Escúchales Escucha No hables Es que nos dan ganas De hablar Y de decirle De decirle las dos Tres cosas Que nosotros ya sabíamos ¿Verdad? Sí Pero Que dice Tardo Para hablar Espérate No hables Y si no hables Y si no hablas No te enojes tampoco O sea Lento Escucha No hables Y lento para el aire Sí No te Dice Airar Airar es Enojarse Sí Sí Entonces No se enoje Sí Busque soluciones No busque problemas Wow Le acabo de decir Algo interesante Busque soluciones No busque problemas Los problemas Te van a generar Más problemas Y Entonces Le he dicho Cuatro cosas Que le hace perder El enojo Sí Número uno El alimento El alimento Número dos Los amigos Número tres El respeto Número cuatro La salud Número cinco Wow La vida Santo Dios Sí Muchos Los panteones Están llenos De 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 enojones Y de Y de comilones Sí 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 ¿Cuántos se enojaron? ¿Qué me ves? Busqué me ves Busqué Ah Se murió Estaban las dos señoras En el Allí en el velor Oye ¿Y de qué se murió? Pues dicen que Dicen que se murió Que lo mataron Los triglicéridos Y comenta la otra señora Dice Con este gobierno Que tenemos Han resurgido Muchos Muchos Este Grupos delictivos Los triglicéridos Los triglicéridos Sí No ¿Sabes por qué? El enojo te va a matar No, no, no Lo digo en serio Lo digo en serio ¿Te acuerdas de 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 Jonás? Ajá De Jonás Búscame por ahí El libro de Jonás No me acuerdo En qué En qué versículo está Pero Pero este Este Jonás Se enojó Se enojó Con Dios Porque dije No te enojes Con Dios Wow Es ponerse con Sansón A las patadas Así me decían a mí No te enojes Con el jefe No te pelees No te pelees Tampoco con Dios Pero ahí estamos reclamando No Dios No dijiste No Mejor ni hable Yo por eso le digo ¿Sabes qué? Y por eso le dije Andar reclamando El que se enoja Reclama ¿Sí? Anda reclamando Le dijo Espérate tantito Deja correrle yo Porque si Si Dios manda un rayo aquí Te va a matar a ti Y a mí me va a echar a buscar Así es de que yo no quiero Que a mí me alcance Tu 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 enojo Capítulo 4 Dice Pero Jonás se apesadumbró Dice En extremo Y se enojó Versículo 1 Del capítulo 4 De Jonás Y dice Y oró a Dios así Y dijo Ahora Dios No es esto lo que yo decía Estando aún en mi tierra Por eso me apresuré A huir a Tarsis Porque sabía yo Que tú eres un Dios Clemente y piadoso Tardo ¿Para qué? Para enojarte Dice Tú eres Dios Y tú casi no te enojas Tú te tardas mucho Dice Y eres grande En misericordia Y que te arrepientes Del mal Que un día dijiste Que les ibas a hacer Ahora pues Dios Te ruego que me quites La vida Porque mejor es la muerte Que la vida Dice Y Dios le dijo ¿Haces tú bien En enojarte tanto? ¿Crees que estás bien En enojarte tanto? Y dice Y salió Jonás De la ciudad Y acampó Al oriente de la ciudad Y se hizo ahí Una enramada Y se sentó Debajo de ella A la sombra Hasta ver Qué acontecería Y sabe ¿Qué dijo Jonás? Dice Estoy enojado Enojado Hasta la muerte ¿Sabe? Cuando Cuando Dice Dice Estoy enojado Hasta la muerte No es que No es que Su enojo Se iba a acabar No Hasta que Hasta que el enojo Lo lleve a la muerte O sea El enojo Por ahí está La cita esta Sí Es el versículo nueve Dice Entonces dijo Dios a Jonás Tanto te enojas Por la calabacera Y él respondió Mucho me enojo Hasta la muerte Ah Mire Palabras sabias Lo que usted habla Eso se sucede Lo que usted dice Estaba enojado El señor Estaba enojado El señor ¿Sabe? Se había ido a sentar Allá En la montaña Imagino como ahí En Santa María Se fue a sentar Ahí estaba en la montañita Y estaba viendo Para allá A ver si ya Dios iba a destruir Y como Fíjese Fíjese como es Dios Y yo le dije Siempre manda cosas pequeñas Para que nos pongamos A cuentas Para que pongamos orden En nuestra vida ¿Qué fue lo que hizo? Hizo crecer una calabacera Que era una guía Y yo me imagino Que daba mucha sombra Por eso se puso ahí Porque además El Jonás estaba pelón Bueno Eso no tiene nada que ver Pero le calaba el sol Y no tenía sombrero Y ahora Allí está Jonás ¿Sí? Y de pronto Le manda ¿Qué le mandó? Un gusanito Un gusano ¿Y qué hizo el gusano? Se comió Se comió la calabacera ¿Sí? Y se enojó más Se volvió a enojar Se enojó más Dijo yo que ya estaba aquí En primera fila En Rinzai Y así Dice En VIP Para ver el La destrucción El espectáculo Dijo Y ahora Resulta que Me va Y le dijo A ver, a ver Te enojaste Porque Porque te quité la calabacera Le dice Dios Fíjese Dios le dice Te enojaste Porque yo Te la quité Y le dice Dios Dios asume su responsabilidad Dios nunca va Va a huir de la responsabilidad Y sabes que Dios Te va a mandar gente Te va a mandar circunstancias Situaciones Que Si tú no te pones buzo Si yo no me pongo buzo Sabes que Nos van a hacer enojar Enojar Y hasta la muerte ¿Y por qué? Porque Acuérdate que el enojo Causa estrés Causa cáncer Así de sencillo Te va a matar Mire Mal vale Entonces sonría Sonría Yo le digo Sonría hombre La vida es bella Sí Ríase de la vida Si no la vida Se va a reír de usted Sí 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 Tenemos que Cambiar nuestra manera De ser La palabra de Dios Es clara Sí Una advertencia Nada más Tenemos que ser Obedientes A la palabra de Dios Ahí está Jonás Sufriendo Empezó Con cosas chiquitas Mire Dios le va a poner Gente alrededor Todas las circunstancias Pequeñas Que le van a tratar De 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 enojar Que si usted no las vence Por ahorita que están pequeñas Van a crecer Entonces más vale que ponga Orden Que ponga solución A ese problema Sí No mire los problemas Busque las soluciones Lo vuelvo a repetir Ahí está sufriendo Nuestro amigo Jonás Y Y enojado Dice Hasta la muerte ¿Sabe qué? Si usted y yo No tomamos Cartas en el asunto Vamos a pagar el precio Y yo le digo Más vale Más vale prevenir Que lamentar Amados Esta palabra Muy sencilla Pero muy interesante Y yo digo que La verdad Sí Sí es de bendición Para nosotros Yo no sé usted Que Cómo está En su corazón Usted es una persona Pacífica Amable Que nunca se enoja Bueno Sí es así Sígale así Y si usted de vez en cuando Por ahí La mecha Se enciende Apáguenla Antes de que explote Sí Y si usted no tiene mecha Cuidado Y usted ya explotó Sí 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 Tenga mucho cuidado Gracias queridos amigos Por haber estado con nosotros Esta mañana Dios ha sido bueno Y Y pues hemos aprendido Un poquito Si usted Cree Vaya y lea La Biblia Ore Yo le dije Aquí Tenemos que aprender A orar Alimentarnos De la palabra de Dios Aliméntese Gane amigos La palabra de Dios La presencia de Dios Le va a ganar muchas amistades Le va a ganar bendiciones Le va a ganar el favor de Dios Y el favor de los hombres Sí Dice que Dice de Cristo Que crecía En el favor En gracia En estatura Y en gracia Dice para con Dios Y para con los hombres Sabe que la presencia de Dios Le va a traer Gracia delante De la gente Y también Le va a traer Este Delante de él Delante de Dios Haga la Haga la La voluntad de Dios Sea obediente A su palabra Gracias queridos amigos Por habernos escuchado Esta mañana Tengo aquí Varios mensajes Que nos han llegado Dice Edgar Iván Ortiz León Héctor Ortiz De Copándaro Bendiciones Gracias Gracias por escucharnos Saludos También a Juan Asencio De la Combi 153 Ruta Gris Gracias por escucharnos Saludos para Daniel Villaseñor Calderón Para Carlos Jiménez Y su familia Bendiciones Saludos a todos Dice los doctores Del Issste Y en especial Al doctor Felipe Rendón Bueno pues un saludo Para mi amigo Y mi pariente Felipe Rendón Pues a lo mejor Yo creo que sí Fíjate que sí Somos parientes Una oración Para Esther Ayala De allá de la aldea Muchas gracias Saludos a Alejandro Y Alejandra De San Luis Missouri Nos están escuchando Allá de parte De su mamá Que se llama Claudia Aquí en la ciudad Bendiciones a toda la gente Que nos escucha En la Unión Americana Muchas gracias Saludo a allá Anita Torres En En este ¿Cómo se llama? En Oakland, California Bendiciones Gracias, gracias Por escucharnos Aunque sea de manera diferida Pero un saludo Para todos ellos Y ¿Quién salió? ¿Quién salió? Sí, vamos a saludar A Armando y Liliana De allá del Puerto Buenavista Y todos nuestros amigos De ahí del Puerto Buenavista También de El Cerezo Todos los amigos Que nos escuchan En el Cerezo Así es cierto Fíjate Ya se me olvida Por ahí Este Salieron ya libres Por ahí Nuestros Algunos amigos Y bueno Pues felicidades A los que han sido liberados Ya eran libres Porque tener a Cristo Trae libertad Lo hemos dicho varias veces Ahí muchas veces Cuando se conoce Del Señor Jesucristo Son más libres Que muchos Que estamos afuera Sí, es cierto Sí, es cierto Entonces pues felicidades A los que son libres En Cristo Jesús Y felicidades A los que son libres También por la ley Ahora sí Gracias, gracias a Dios Por sus vidas Dice este mensaje Dice un saludo Para Diego Para Lupita Y para Alan De allá de Pátzcuero Un saludo Mi estimado Alan No lo conozco Pero bueno Sé que nos escucha Todos los días Saludos también Para Este De Daisy Armando Piña También de Pátzcuero Para Maguito De allá de Ahí se me va el nombre El Tigre El Tigre Sí, saludos a la gente Del Tigre Su hija se llama Salud Y Lupita Muchas gracias Gracias a Dios Por su vida Y Alejandra Aquí en la ciudad de Morelia Bendiciones para Marta Patricia Trejo También un saludo Para Karina Calderón Y a la gente De allá De ¿Cómo se llama este pueblito? Se me fue el nombre Cuaperio No, no, si se llama así Bueno, por ahí va Y quiero enviar un saludo Muy especial A la gente que nos escucha En el estado de Guanajuato En particular A la gente que nos escucha Allá por San Nicolás de Agustinos En Hay un lugar que se llama Santiago Capitiro Muchas Muchos saludos Para la gente De Santiago Capitiro Para Jalal del Progreso Para el Sabino El Capulín Todos esos pueblitos En el En el Mero Bajío Allí cerca De donde está El Cerro del Culiacán Y la Y la montaña Esa grandota Que tienen En el estado de Guanajuato Felicidades Bendiciones Muchas gracias Porque Nos sintonizan Estamos Estamos orando por ustedes Oren por nosotros Claro Y bueno Pues le digo Es muchísima Muchísima Los mensajes Que nos han llegado Esta mañana Oro por todos ustedes Y ojalá Todos los que cumplen años Tengan un buen día Y maravilloso día Bendiciones a todos Déjame orar por usted Padre de los cielos Y de nuestro Señor Jesucristo Bendice A cada persona Que nos ha escuchado Dios que la palabra Que tú has sembrado En nuestros corazones De fruto al ciento por uno Hoy nos has hablado De que el enojo Nos hace hacer locuras Te pedimos Señor Que nos guardes Guardes nuestro corazón Señor Tu palabra dice Que sobre toda cosa guardada Guardemos nuestro corazón Porque de él emana la vida Y de ahí sale el Señor De la abundancia del corazón Habla nuestra boca Y no queremos hablar Palabras malas No queremos hablar Muerte No queremos hablar Maldición Te pedimos Dios Que nos cambies ese corazón Que purifiques nuestro corazón Que nos limpies De toda maldad Tu palabra dice Que si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Y así poder hablar Bendición Señor Bendice a tu pueblo Aquellas personas Que están pasando En esta mañana Por un problema Por una tribulación grande Aquellos que van al quirófano Aquellos que están enfermos En un hospital Ten misericordia de ellos Los que tienen problemas financieros O los que no tienen trabajo Ten misericordia De aquellos que están En problemas emocionales En problemas de familia Aquellas personas Que se han separado Divorciados Señor Ten misericordia de ellos De los que tienen problemas Con sus hijos También Te lo pido todo esto En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Amigos Gracias por haber estado Con nosotros Nos despedimos Mi estimado Felipe Bendiciones para todos Y que este sea El mejor día de su vida Disfrútelo en la presencia El Señor Y no se enoje Y no se enoje Sonría Sonría La vida es bella De verdad Una sonrisa Es más Una Ríase de la vida Yo le dije hace rato Ríase de la vida Porque si no La vida se va a reír Si no pregúntele al cuac Dios le bendice Hasta mañana Sean felices Sonrían La vida es bella Por hoy Es tiempo de hacer Una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espera la paz Es tiempo Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar